Estoy enloqueciendo en silencio Por perseguirte todas estas noches en mi habitación Qué grande frío y sin sentido Es este lugar donde habita Lo que queda de mejor Después pongo un disco Y que todo esto desaparezca Te muerdo la boca Te beso los labios Y te digo adiós Qué grande frío y sin sentido Es este lugar donde habita Lo que queda de vivo Lo que queda de vivo Y si esta noche Gana la almohada Y mañana no recuerdo nada Conozco el camino que recorre el olvido Antes de decir adiós Qué grande frío y sin sentido Qué grande frío y sin sentido Es este lugar donde habita Lo que queda de vivo Lo que queda de vivo Lo que queda de vivo Y si esta noche Lo que queda de vivo Gracias por ver el video